Andrés Manuel López Obrador al periodista de Univisión en Los Ángeles, mi querido Paco y ¿Quién? Ni Jorge Ramos podría refutar o decir que el presidente está fuera de sí al señalar estas cosas. Tú lo has exhibido aquí, Jaime lo ha exhibido aquí y Jorge Ramos, por cierto, escribe su columna, pero para el periódico Reforma, marcando lo que está mal en México, pero no recuerdo cuándo fue la última columna que habló de estos temas allá, de aquel lado. Mi querido Paco. Vicente, mira, yo quiero ver a Jorge Ramos hablando de los capos de Estados Unidos. Jamás en la vida va a tocar, no va a tocar a las pandillas estadounidenses que son, ya lo decía el presidente y lo hablamos en la semana, lo que hizo la DEA y lo que hicieron las corporaciones policíacas en Colombia fue crear capos invisibles, pero al mismo tiempo es una trampa porque dejaron entrar a los cárteles mexicanos. El cártel de Sinaloa tiene no sé cuántas alianzas allá y funciona muy bien y la droga sigue llegando. El cártel Jalisco Nueva Generación, que es una creación, eso hay que insistirlo, es una creación de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Este tiene una presencia importantísima en Colombia y Colombia sigue en este momento sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, sigue siendo el país del que más cocaína sale al resto del mundo. Si eso quieren hacer, ¿cómo les llega la droga? Pues yo me imagino que debe ser o por por cosmosis o por telepatía. Pero no hay, olvídate ni siquiera de los capos, ni siquiera grandes pandilleros hay. En Los Ángeles, en comunidades hay zombies, zombies por el consumo de fentanilo. Y lo tienen, ¿por qué? Pues porque claro que la DEA también, en la DEA son cómplices también, la corrupción de Estados Unidos también es abierta. ¿Cómo van a pasar tantos miles de toneladas? 50 mil kilogramos, dijeron que ayudó a pasar Genaro García Luna. ¿Cómo pasaron? Por la complicidad de la DEA, por la complicidad de las autoridades de Estados Unidos. Tienen todos los aparatos de tecnología de punta para impedirlo, para luchar contra eso. Pero también es un negocio de mafias de Estados Unidos, de autoridades de Estados Unidos. No se puede explicar, como en México no se puede explicar, que el narcotráfico haya alcanzado tal nivel sin apoyo, y ya sabemos que desde el presidente de la república, Calderón, Fox, y podemos ir atrás porque lo hemos analizado, Salinas de Gortari, Miguel Alemán Valdés, podemos ir para atrás. Tampoco allá se puede explicar, Vicente, Jaime, no se puede explicar el narcotráfico sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas necesitan cadenas de distribución. Las cadenas de distribución están en Estados Unidos. Aquí es una parte. Sí, Colombia es otra parte, pero Colombia lo controlan ellos desde 2009. Lo controlan ellos abiertamente. Entonces, ¿qué quieren hacer en México? Lo mismo. O sea, ya controlan una gran parte del negocio. El negocio de las drogas es negocio de Estados Unidos. Yo te decía, desde Cedillo se sabía de las drogas de diseño. El éxtasis era en ese momento la droga más de mayor paso y de mayor peso de las de diseño, de las sintéticas. Sí, hoy es el fentanilo. Pero ¿quién llevó el fentanilo a Estados Unidos? Las farmacéuticas de Estados Unidos. Con una multa que les impongan ya se calma. Entonces, es un negocio de ellos que quieren hacer para ellos y eso quieren para México. Y mira, por otro lado, lo de la prensa no debía sorprendernos. Sí, tenemos periodistas mercenarios del PAN. No me extraña que se vendan, que sean, que sean vendepatrias. El PAN es un partido vendepatrias. Y oye, podemos decir con elementos en la mano que es un narcopartido y que lo ha tolerado el INE. Este, el PAN es vendepatrias, pero los periodistas, ese grupo, son son mercenarios, trabajan para el que sea. Así que si es necesario que venga a Estados Unidos, lo apoyarían. ¿Por qué? Mira, están enojados por varias razones. Acaban de perder un negocio. Con el triunfo de Morena perdieron un negocio multimillonario. Entonces, todas, todas las opciones de un golpe blando a través de la oposición en México se les han ido de las manos. Se han desvanecido. Ellos las apoyan, las promueven también. No solo los dueños de los grandes medios, no solo los empresarios, los grandes periodistas mexicanos apoyan en esa posibilidad. No lo han hecho. Entonces, hoy apoyarían un golpe de Estado viniendo de Estados Unidos porque es la única alternativa que tienen. Pero están enojados porque ven que también esta posibilidad se les está diluyendo. Entonces, hay que entenderlo. Son comunicadores, sí. Algunos ellos vivieron del periodismo mucho tiempo, sí. Pero también son mercenarios. Y en el mundo hay mercenarios y tenemos aquí de esos viejos periodistas mexicanos, como Jorge Ramos también. No lo dejo fuera. Son mercenarios vendidos al mejor postor.